Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ante todo quiero decir que muchas gracias por este aplauso, ese aplauso generoso que me dan sin que haya dicho nada gracioso, ¿eh? Esto es como un acto de generosidad sin límites. Esto es como si le dieran un aplauso a crédito, ¿no? Es más, yo creo que este debe ser uno de los pocos lugares que están dando crédito hoy en día en España. Así que me encanta venir a este programa. Es tan divertido. Es un programa súper divertido. Es una pena que siempre que vengo tengo que trabajar. Pero ya saben, los cómicos somos como los ginecólogos. Trabajamos donde otros se divierten. Por cierto, puede que me venga un poco nervioso es que esta mañana he estado en el médico. ¿Es ginecólogo o no? No, es ginecólogo. Tengo la semana que viene. Estuve en el oculista. Que no sé por qué le dicen oculista si se trata de los ojos de arriba, pero bueno. Fui al médico. Los médicos son raros, son raros. Fui al médico porque anoche me cayó una pajita en el ojo. Y eres de esas pajitas que no te salen y no te salen y no te salen. Y tú lo intentas y la pajita no sale, la pajita no sale. Y estuve toda la noche ahí y por la mañana lo tenía irritadísimo. El ojo, el ojo. Y fui al médico, el médico me la sacó, la pajita. Y me dice el médico, ¿ya quieres que de paso te la mida? Digo, ¿y para qué? Y me dice, no, para ver cómo la tiene. Digo, bueno, como siempre, ¿no? Me dice el médico, no, no, eso se va gastando con los años. Digo, ¿se va gastando? Dice, sí. Dice, a lo mejor la corta no, pero la alarga así. Digo, yo tengo una sola, ¿eh? Y me dice el médico, ¿usted de qué está hablando? Digo, ¿de qué está hablando usted? Dice el médico, de la vista. Y digo, ¿y yo de la que no ha visto? No, no sé a ustedes, pero a mí los médicos me ponen muy nerviosos. No sé a ustedes, a mí los médicos me ponen... Me parece, yo no confío en esa gente, ¿eh? Esa gente a mí me parece unos charlatanes, unos mentirosos. Empezando porque los médicos, y lo digo aquí, los médicos no saben lo que cura las enfermedades. Ellos están tirando piedra ahí, ellos no saben. Porque si supieran, no se moriría nadie. Y se mueren hasta ellos. Joder, que tú llamas por teléfono a la consulta y dices, quiero tener una cita con el doctor Pérez. Y te dicen, no, el doctor Pérez falleció. Oye, pero qué falta de profesionalismo es esa. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a morir el médico? Es como que vaya a la playa y se ahoga el socorrista, pero ¿qué es esto? Los médicos son todos unos mentirosos, unos sinvergüenza. Estoy hablando en serio. Bueno, si hay algún médico aquí, se joda, ¿eh? Mira tú, mira tú, fíjese lo que dijo, ¿verdad? Mira tú, los ginecólogos. Hay que ser cara dura y jeta para dedicarse a ser ginecólogo. ¿Eh? ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de ese señor? Cuando eligió ser ginecólogo. Salvar a la humanidad, una mierda. Un tío que tiene 20 años. Y está en la facultad de medicina y está repartiendo especialidades. Psiquiatría, odontología, otorrinolaringología. Él dice, ¡ginecología! Por favor, ¿qué es lo que quiere ese tío? Agarrarle el asunto a todas las tías que pueda. Bueno, lo que queríamos todos, pero él tiene la cara dura para reconocerlo públicamente. El tío dice, ginecología, yo quiero tener un título. Quiero tener un documento, un documento legal. Además firmado por el rey de España. Que me dé derecho a agarrarle esto a todas las tías que pueda. Es uno sinvergüenza. Y me da mucha pena, ¿no? Con las mujeres de los ginecólogos. Esa vida es una vida miserable. ¿Tú sabes lo que es una tía que está en la casa sabiendo que ese tío está 8 horas? Tocando y mirando, pero de todos tipos, ¿eh? Más bonito, más nuevo. Mejor decorado, con mejor fragancia. Que después llega ese hombre a la casa, ese sinvergüenza. Y la mujer tiene que decirle eso de, ¿cómo te fue allá en el trabajo? Y el tío le dice, oh, hoy estuve un curro. Hoy tuve que revisar como a 30. Dice, ya bueno, lávate las manos y vamos a cenar. Y después están cenando y aquel sinvergüenza, cosa así. Dice, oye, por cierto, muy ricas las croquetas de bacalao. Dice, ya cambia la mano que son de pollo. Son unos sinvergüenza. Bueno, dije los ginecólogos, ¿y los proctólogos? ¿Usted cree que una persona con una mente sana se dedique a ser proctólogo? ¿Cómo va esto de proctólogo? Por ilusión. Es decir, existe un niño que dice, cuando sea grande, mi sueño sería ser proctólogo. Eso no. Eso es imposible. Porque ese niño, ese niño sería un niño enfermo. No, no, no. Yo creo que eso viene después con la adolescencia y la juventud, que esta persona se va deformando y va desarrollando esa apetencia, esa necesidad de meterle el dedo en el culo a todo el mundo. Y tú preguntas, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué tendría que ir yo a un tío? Tienes que ir. Porque hay un chantaje. Ellos han inventado un chantaje que es la prueba de la próstata. Bueno, si usted quiere cuidarse y a lo mejor no tener un cáncer de próstata o de colon, y claro, todos los que tenemos un miedo a la muerte, claro, vamos allá a poner el culo y lo que sea, vaya. Y eso está, eso está trayendo problemas serios de tipo social. No de serios, problemas sociales. Pues además, los protólogos están así porque, claro, el estrés estriñe y con esta crisis están los protólogos. Y esto está trayendo un problema. Ella debe ser hija de un protólogo. El problema mayor que trae esto es que ya los jóvenes no respetan a las personas mayores, sobre todo a los hombres mayores. Y veo aquí señores mayores, y usted lo entenderá, porque los jóvenes saben que cualquier señor que pase de 50 le han metido el dedo en el culo varias veces. ¿Lo sabe? ¿Eso no? Pero yo, de verdad, si algún día, que me falta mucho, llevo a cumplir 50 años, que lo dudo, puede ser que los viva, pero no los voy a cumplir. Jamás, jamás voy a ir al protólogo porque después, ¿cómo tú te relacionas? ¿Cómo? Si te encuentras con ese tío en la calle, ¿qué actitud tú? Porque tienes una relación muy rara con ese tío. Imagínate que estás comprando y te tocan por aquí. Y tú ves tu protólogo. No, y seguro el tío se permite hacer unos chistecitos y una confianza, ¿no? Seguro te dice, ¿cómo está eso por allá atrás? Y tú le dices, y tú, y tú, no, no, bien, doctor, bien, bien, bien. Y tú le dices, hace rato que no vas a verme. No, porque es que he estado con el trabajo y con estas... No me estarás engañando con otro. No, doctor, no, le prometo que usted es mi médico preferido, sí. Júrame que ese culito es mío. Por favor, doctor, por favor. Y los masajistas, el peor de todos es masajista. Tú vas a masajista, ¿por qué? Porque estás estresado, porque la vida está dura, la crisis, estás jodido, estás todo contraído, llegas ahí y el tío te da un masaje que te deja, pero vaya, nuevo, relajado, tú estás flotando, estás de puta madre. Y en el mejor momento, ese cabrón desconsiderado, cuando más relajado estás te dice, son 80 euros y te vuelves a estresar. Buenas noches.